Si algo ha revelado el fallo de la sexta sala penaleza, esa que admitió el cuestionadísimo habeas corpus de Nadine Heredia y no sólo ella, también 13 personas allegados a esa persona, es que no podrán ser tocados. Pero lo que ha revelado es la destreza con la que la defensa legal de los Humala Heredia se mueve en el Poder Judicial y no de ahora, ya hace bastante tiempo. La pregunta es, ¿se corre el riesgo de que suceda lo mismo en el Tribunal Constitucional? Lo único claro hasta el momento es que de brazos cruzados no está. Vamos con el siguiente reportaje de Karina Novoa, Carlos Brown y Walter Jiménez. ¡No nos metan en su mismo saco! ¡Aquí hay personas decentes! ¡Nadine Heredia! ¡Nadine Heredia! ¡Nadine Heredia! ¡Nadine Heredia! Un nuevo episodio en la escurridiza y abultada estrategia de defensa judicial de Nadine Heredia. ¡Nadine Heredia! ¡Nadine Heredia! El habeas corpus que bloqueó de principio a fin las investigaciones que se les sigue por lavado de actividad. Por eso ahora dicen que yo concentro el poder, incluso que manejo los hijos, del poder judicial. Pues se puede escoger. En el 2008, la misma Nadine Heredia escribía esta frase, en la Agenda Roja, solo para mujeres. Pues se puede escoger. Refiriéndose a un mecanismo que conoce muy bien. Desde la época en la que Ollanta Humala era acusado como autor intelectual del anda guaylazo y un habeas corpus lo apartó del proceso que lo pudo llevar a la cárcel. Pues se puede escoger. Escoger. Y el escogido, Edwin Yalico, ahora trabaja como asesor en este gobierno. Como en esos años, ahora la primera dama parece moverse con la misma destreza en fueros judiciales. También escogió y los amigos de antaño se encuentran estratégicamente ubicados. Martes visitó Ojitos. ¿Quién es Ojitos? No solo se trata de Ojitos. Aparecen en este nuevo escenario otras piezas de este engranaje. Se movió de las altas esferas del Poder Judicial, ni más ni menos que a Palacio de Gobierno. Y ahora se ubica en el Tribunal Constitucional, cerca, muy cerca de Eloy Espinosa Saldaña, el magistrado que ingresó con los votos nacionalistas y que tiene ojos color verde encendido. Martes visitó Ojitos. El Tribunal Constitucional tiene la última palabra en el caso de lavado de activos de Nadine Heredia. Este tribunal podrá anular o no el habeas corpus que favorece a Heredia. Un nacionalista no trata de manejar, como en los años 90, o como en otros años también, que trata de insertarse dentro de organizaciones o instituciones faltando a la democracia. Pedir cita con Echaíz. Ver topo. ¿Quién va a ser más de él? Eso es así. Ver topo. No nos metan en un mismo saco. Aquí hay personas detentes. Un congresista, Comisión Justicia o Constitución, para hacer lobby. Presidente, Corte, Ministerio de Justicia. Planeamiento de captar gente en el Poder Judicial. Captar gente en el Poder Judicial. ¿Cuánta gente logró captar? Todos los detalles en Panorama. El habeas corpus a favor de Nadine Heredia desató una lluvia de críticas de parte de destacados constitucionalistas. Básicamente es una sentencia que intenta colocar un manto de impunidad ante hechos que son públicos, que son notorios, que son graves. Y en una decisión que vuelvo a repetir, no se respalda ni en la Constitución, ni en el Código Procesal, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El habeas corpus no solo bloqueó la investigación de lavado de activos contra la primera edad, a manera de un contagio generalizado, este manto de impunidad blindó a 13 personas más de su entorno más cercano. La resolución de ampliación es una barbaridad sin límite. La sentencia no puede darle un alcance que no ha sido invocado. No queremos volver al pasado. Aquí las instituciones se respetan. Se respetan en su autonomía y se respetan también en sus opiniones. Pueden ser críticas, pueden ser válidas. Y respeto a todas las instituciones y a todas las opiniones, porque así es un nacionalista. Demócrata. Usted recordará, en la época de los 90, cuando se descubrieron unas cuentas del señor Montesinos. También hubo archivamientos, hubo ditanes fiscales que señalaban que aquí no podía tocarse nada. ¿Dónde terminaron esos fiscales que archivaron? Presos. ¿Dónde terminaron esos jueces que ampararon? Presos. ¿Dónde terminó el señor Montesinos? Presos. La Procuraduría del Ministerio Público ha denunciado ya a estos vocales por prevaricato. También ha interpuesto un recurso de agravio constitucional contra esta decisión. Ahora, la pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional. El tribunal que decidirá si continúan o no las investigaciones contra la primera dada. Martes, visitó Ojitos. Miércoles, vista de la causa. Jueves, vino Ojitos al Congreso. Llamó por teléfono a San Martín. ¿Quién es Ojitos? Lo que se sabe por ahora es que Eloy Espinosa Saldaña, el magistrado de Ojos Verde Encendido, es miembro actual del Tribunal Constitucional. Llegó con los votos nacionalistas en mayo del 2014. Meses antes de su elección, visitó varias veces Palacio de Gobierno. A Eduardo Roy Gates, ex asesor presidencial y abogado actual de la Primera Dama de la Nación. También se registra una visita al expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Eloy Espinosa Saldaña es un experimentado y capaz abogado con excelentes referencias académicas. Fue mano derecha de César San Martín, actual vocal supremo y el juez que vio en última instancia el otro proceso que involucró a Ollanta Humala. El caso, madre mía. Nadine Heredia hace un pormenorizado resumen de las movidas judiciales de la época en la libreta pequeña. Ojitos habló con San Martín. No te preocupes, va a salir positivo. La Sala Suprema presidida por César San Martín libró a Ollanta Humala, sindicado como el Capitán Carlos. Lo absolvió de los cargos. Eloy Espinosa Saldaña era el jefe de asesores de César San Martín y tenía como coordinadora general de asesores de la Corte Suprema a Liliana Murguerza Guadalupe. Trabajaron juntos en el Poder Judicial y hasta sacaron publicaciones juntos. Liliana Murguerza Guadalupe pasó de las altísimas esferas del Poder Judicial al mismísimo Palacio de Gobierno. Apenas se instaló en el Poder Ollanta Humala. Era la subsecretaria de Palacio. Despachaba y coordinaba directamente con el presidente de la República. En el 2014, los otrora amigos nuevamente se encontraron. Esta vez en el más alto nivel de la justicia peruana. Liliana Murguerza, de ser una de las mujeres de confianza del presidente de la República, pasó al Tribunal Constitucional, a la oficina del magistrado de Ojos Verde Encendido, Eloy Espinosa Saldaña. Liliana Murguerza ingresó en agosto del 2014 como abogada nivel 3 al despacho de Espinosa Saldaña. A septiembre del 2015, con información actualizada del TC, sigue trabajando en este tribunal. Según el registro de visitas del TC, Murguerza, la que fue subsecretaria de Palacio de Gobierno, visitaba frecuentemente a Espinosa Saldaña, uno de los tribunos que decidirá la suerte de Nadine. Ahora no solo tiene acceso a un magistrado, sino a todo el tribunal en pleno. Muguerza no es la única, ex trabajadora de Palacio, cercana al magistrado de Ojos Verdes y al juez, que libró a Ollantumala del proceso de Madre Mía. Un congresista, Comisión Justicia o Constitución, para hacerlo. Presidente Corte, Ministerio de Justicia, Planeamiento de Captar Gente en el Poder Judicial. El hoy Espinosa Saldaña, era jefe de asesores de San Martín. Murguerza Guadalupe, la coordinadora de asesores de San Martín. Y Juan Falconi Galvez, el secretario técnico del gabinete de asesores de César San Martín. Juan Falconi fue nombrado el primero de enero del 2012 como director general de administración del despacho presidencial. Estuvo hasta enero del 2013 en Palacio de Gobierno y luego regresó al Poder Judicial como jefe del gabinete de asesores de Enrique Mendoza, expresidente del Poder Judicial. Pasó de Palacio de Gobierno a la alta dirección de Palacio de Justicia. Se trata de un hombre de excelentes referencias y enormes influencias, siempre ubicado en lo más alto de las instituciones públicas. Todos trabajaron además con Joel Segura, actual procurador anticorrupción. Segura, por esos años, fue secretario de San Martín. Elaboró uno de los informes a favor de Ollantumala en el caso Madre Mía. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por partidos políticos que han tenido serios problemas de derechos humanos y de corrupción en este país. Donde no hubo dudas, donde hubo realidades, donde existen no cuestionamientos mediáticos, sino existen personas de esos partidos que purgan condenas por corrupción, por derechos humanos. Y militantes de esos partidos que ahora, por narcotráfico, están presos. ¡No lo vengan en su mismo saco! ¡Aquí hay personas decentes! ¡La insignidad! ¡La insignidad! Pedir cita con Echaíz. Ver topo. ¿De qué topo o topos se puede sospechar? Por ahora, esta investigación está detenida, pero no es la única. El Congreso acaba de aprobar el informe Martín Belaúnde-Losio. Este informe contiene datos que no fueron cuestionados y debatidos en el contexto del aviaporte. En esta comisión, el señor Belaúnde precisó que los contratos estos de la palma aceitera, de capilares, eran contratos simulados. Ese solo dato, remitido del Congreso al Ministerio Público, hoy al fiscal, una vez recibido el informe formalmente, al fiscal le permitiría reabrir la investigación. ¿Por qué? Porque ese dato no estaba en el aviaporte. Yo lo único que le puedo señalar es que, en general, se trataron de contratos simulados, los centros capilares, etc. El Congreso encuentra presunta responsabilidad penal en Nadine Heredia Alarcón. Además, el fiscal Germán Suárez, que investiga los aportes de campaña al nacionalismo, tiene en su poder las agendas de Nadine, que dibujan perfectamente la estrategia judicial frente a las acusaciones del andaguaylazo. Y, madre mía, que reflejan cómo se quiso manejar al poder judicial. Ahora, desde el poder, con serios problemas legales, ¿cuánto habrá logrado avanzar? Efectivamente, la pelota ahora está en la cancha del Tribunal Constitucional. Respecto a la fotografía mostrada en la parte final del reportaje de Karina Novoa, yo quiero dejar claro que ser amigos no implica dejar de ser profesional. Por supuesto que no. Tampoco que eso implica dejar de tener independencia. Pero sí recalcar que todos confiamos, todos esperamos que, a la hora de los loros, Oscar Urbiola esté a la altura de las circunstancias y no de las amistades. Que, como se ve en la foto, está clarísima por dónde podría ir el corazoncito, pero no queremos, por supuesto, señalar que esto tendría que ser así. Hacemos una pausa en el programa. No se mueva, más adelante, todos los detalles sobre esta denuncia de violencia física y psicológica que habría perpetrado un congresista de la República contra su esposa. Ya volvemos con eso y más. Un congresista de la República acusado de violencia familiar, de golpear, de maltratar psicológicamente y hasta de haber corrido de su propia casa a su esposa. Un altercado físico que, según el médico legista, dejó en ella nueve zonas de su cuerpo con tumefacciones y lesiones subcutáneas. Estas son las denuncias policiales.